...de personas que dicen haber comprado la línea, la línea que es supuestamente mía y que no es mía, en el país entero la están vendiendo. Y son tan bárbaros que van a las escuelas y ellos dan a crédito las líneas. Ellos van y reparten 100 kits a crédito. Así que a las personas que están haciendo esto, lo siento mucho por ustedes, pero ya con este número de cuenta que tenemos, vamos a hablar con ustedes. Así que lo siento mucho, de verdad, de verdad en el corazón, pero no puedo permitir. Primero que todo, que estén haciendo un producto bajo mi nombre, sabiendo Dios de qué calidad es esa cosa, en qué patio lo están haciendo. Y mucho menos, señores, explotando mi nombre, porque no, lamentablemente yo tengo que trabajar mucho, hacer muchas cosas para poder ganar mi dinero. ¿Ok? ¿Ok? Así que el que está haciendo o lo que está haciendo la línea de Mía Cepeda, que no es de Mía Cepeda, prepárense porque le va a llegar su notificación. ¿Ok? ¿Ok? Así que ahora, señores, voy a decirle a todos ustedes que ya la semana que viene vamos a inaugurar la nueva tienda Salomé. En manos, ahí sí, en manos de Mía Cepeda y Cati Ortiz, en la ciudad de La Romana, en el antiguo local de Crema Pastelería. Ahí estaremos nosotros en el segundo nivel. Así que prepárense porque habrá un montón de descuentos, regalos, habrá una inauguración fenomenal con artistas y de todo. Pendiente La Romana y Wey San Pedro, también lo que es El Seibo y Atomayor, porque todo eso va a ser para ustedes. Y ahora voy a decirles a ustedes algo, algo que definitivamente día a día se los digo y mucha gente está allá, que me ve en la calle y me dice, Mía, ¿dónde puedo conseguir el colágeno? Atención, me voy a sentar porque voy para allá, dando pelo. Dando pelo, dando pelo, porque señores, una de las cosas que se fortalece es el pelo si usted ingiere la cantidad de colágeno que su cuerpo ya no está produciendo y que usted necesita para verse joven, bella y espectacular, pero sobre todo, señores, mejorar y asegurar la calidad de su salud. Aquí voy con las 10 llamadas que día a día obsequiamos, 10 llamadas que día a día obsequiamos para que el público de Estados Unidos pueda aprovechar la oferta porque lamentablemente ya no podemos dar 50 ni 20, 10 por día. Cuando Katy y Ajayra me quitan 5, 6 o 7, a eso es ya yo arriesgándome con los productores, con el laboratorio de Estados Unidos que produce este colágeno que es, señores, 100% garantizado, de una calidad indiscutible, inigualable, tal es la calidad que cuando usted lo toma, lo siente, cuando usted lo unta, lo siente. Y por eso es que 10 personas en el día de hoy se llevarán su colágeno hidrolisado, marcando al 1-800-407-6525 con la oferta que tenemos día tras día para ustedes. Pero solamente la van a disfrutar 10 personas. Aquí voy, compre su colágeno de 60 cápsulas que le va a durar un mes porque tiene que tomarse dos cápsulas en la noche y le va a salir el segundo a mitad de precio. Pero la cosa no se queda ahí, dos cremas van a ser de obsequio para usted. Así que llame ahora mismo porque esta oferta es válida para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Yo, señores, soy una de las que me tomo mi colágeno todos los días, me embatumo de colágeno de los pies a la cabeza. La crema solamente es para utilizarla en la cara, en el cuello y el escote. Yo la uso en todas partes porque mientras más te cuidas, mejor te vas a ver. Y quién va a cuidar de ti mejor que tú misma o tú mismo. Así que a tomar colágeno, señores, que es la proteína más abundante que está en nuestro cuerpo, compuesta por aminoácidos y que hace que el tejido conectivo, que es el que mantiene, vuelvo y repito porque no me voy a cansar de decirlo, mantiene pegada la piel del músculo para que esta no se descuelgue, sea mucho más fuerte. También hace que tus huesos se fortalezcan y que tú nunca, pero nunca en la vida padezca de osteoporosis. Y es facilito, dos gramos al día de colágeno hidrolizado y ya tú suples la necesidad que tu organismo y tu cuerpo necesitan para poderte ver como una mega mami o un mega papi. Los hombres también tienen que tomarlo para que esa piel se mantenga suavecita y bonita y así nosotras las mujeres podamos decirle, mi amor, tienes la piel como la de un bebé. Porque uno apetece. Le abre el apetito besar a los bebecitos por la piel que tienen tan linda. Así que papi, mami, a copiar de los niñitos porque recuerden que la producción de colágenos en ellos es súper rápida porque son bebecitos. Sin embargo, ya después que tú cumples los 20 años, la producción empieza a disminuir. Los efectos, tú empiezas a verlo ya a los 30. Es decir, los efectos de la falta del colágeno, las arrugas, la caída del pelo, debilitación de las uñas, los cartílagos se desgastan, los tendones. Así que señores, la fórmula para mantener una salud y una belleza QAP la tiene el colágeno hidrolisado by Mia Cepeda. Y como siempre me gusta enfatizar en los que saben, aquí va el BTR que le dice el por qué debería tomar colágeno hidrolisado. Vaya marcando al 1-800-407-6525 para que coloque la llamada dentro de las primeras 10 y se pueda llevar su kit con esa fabulosa oferta que acabo de mencionar. ¿Has pensado en lo perfecto que es nuestro cuerpo? ¿En las bondades que nos da a diario? ¿O en la capacidad que tiene para realizar cualquier tipo de ejercicio o actividad física donde el organismo muestra su resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, coordinación y flexibilidad? ¿Pero qué haríamos si no funcionara correctamente? Salud, belleza, flexibilidad, sinónimos de juventud. Sin embargo, a partir de los 25 años, el proceso de envejecimiento comienza, así como las exigencias y necesidades físicas de nuestro organismo, día con día se vuelven más notorias. El constante movimiento de nuestros cuerpos en miles y millones de repeticiones producen un sinfín de alteraciones. La pérdida de proteína colágena esencial para este gran trabajo irá en decremento, dando lugar a dolores óseos y articulares, así como la aparición de arrugas dérmicas, pérdida de elasticidad y tersura de la piel, aparición de estrías y várices, cabellos más frágiles y quebradizos, al igual que las uñas. La fortaleza para soportar el peso de algunos órganos también disminuye y es por esto que los senos y glúteos comienzan a descender. Aunque probablemente asocie la palabra colágeno a cremas o tratamientos de belleza, quizá no sepa que el colágeno es la principal y la más abundante proteína estructural encontrada en los tejidos conectivos de nuestro organismo. Su naturaleza es hidrosa y su función es proporcionar soporte para ligamentos, tendones, articulaciones, músculos y piel. Podríamos decir que el colágeno soporta o une todo nuestro cuerpo y lo protege contra el riesgo de enfermedades degenerativas en las articulaciones y huesos, como la artritis o la osteoporosis. Es importante mencionar que cerca de los 45 años, la producción total de colágeno en nuestro cuerpo ha disminuido en más de un 30%. Hoy en día, gracias a los avances e investigaciones en el campo alternativo de la salud, podemos descubrir los beneficios que nos da la naturaleza para contrarrestar los padecimientos de las enfermedades, así como su prevención. Cuando el cuerpo está bien alimentado, se encuentra en óptimas condiciones para ejercer cualquier actividad física o mental. La nutrición celular es básica. Numerosos estudios clínicos e investigaciones conducen a un mismo resultado. La administración de 10 gramos de colágeno hidrolizado en un periodo de tiempo determinado promueve la síntesis del colágeno, ayudando a prevenir o a regenerar el desgaste de las articulaciones y ligamentos. Se obtiene un fortalecimiento de los huesos. Se logra retrasar la aparición de arrugas dérmicas. Se refuerzan uñas, dientes y pelo. Señores, aproveché la oferta que solamente van a ser 10 personas que se la van a llevar. 1-800-407-6525. Ahí, voz de expertos, análisis, estudios de expertos te confirman lo que yo te acabo de decir. Así que, a llamar, a adquirir tu colágeno hidrolizado. A empezar a cuidarte ahora para que en el futuro puedas disfrutar de una juventud mucho más prolongada. Pero lo más importante recargo, nuestra salud. Nos vamos, señores, a una pausa porque ya por ahí está ubicadito el chef Orlando Félix. Él viene a hablarnos de lo que le dije la semana pasada. De los hongos tibetanos, sus efectos, sus bondades y cómo debe de prepararlo. Cuando viene sola y muy solita se va, seré el sabor de un beso en el mar. Un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal, porque yo soy... ¡Pacha! Yo tengo que llegar a la radio. ¡Pacha! Una hora arreglada esperando lo que se cree, ¿el rey? Nissan Altima, 58 dólares al mes. Honda Accord, 88 dólares por mes. ¿Qué pasa iguales grandes? ¿Qué tiene caro? ¡Tol, bol, bol! ¡Barato, sí, barato! ¡O, para otra! ¡No! No, no puede ser. ¿Sara tan loco? ¡No, no, no, no! ¡O, para otra! ¡No! ¡No! Definitivamente la gente dice, ¡conchale! ¿Cómo es que Mía se mantiene tan bella y tan espectacular? Pues, señores, el secreto de la eterna juventud y de la eterna salud es el colágeno hidrolizado. Y por eso es que yo cada día me tomo mi dos cápsulas de colágeno hidrolizado. Y sobre todo si está hecho inspirado en mí. Para que mi juventud y mi salud sea por siempre eterna. Y además, cada noche utilizo lo que es la crema. Porque es colágeno por dentro y colágeno por fuera. Para que mi piel me lo agradezca cada día y se vea tan bella, terza y suave como lo están viendo ustedes a través de sus pantallas. Y además, con el colágeno en cápsulas, puedo fortalecer mis cartílagos, mis huesos, mis tendones, mi piel, mis músculos, mi cabello, mis uñas. Todos, señores, todo es un complemento. Belleza y salud con el colágeno hidrolizado. Bye, Mía. Soy Desintrix Plus, el desintoxicador número uno en América. Aquí está mi nueva presentación, con mayor comodidad y seguridad. Desintrix Plus USA. Elaborado bajo los más rigurosos controles de laboratorios norteamericanos. Regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos. FDA, GMP y Certified Organic. Desintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar tu organismo para llevar una vida más saludable. Desintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más. A prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón. Llama ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. Desintrix Plus USA. También te ayuda a eliminar las toxinas y el ácido úrico que tanto daño hace al organismo. ¿Tiene usted problemas de estreñimiento? Con Desintrix Plus USA tienes la solución. Con solo media cucharada al día mezclada con su bebida favorita, usted podrá olvidarse de ese estreñimiento. Desintrix Plus USA no te produce cólicos porque trabaja de forma natural limpiando sus intestinos, el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años. Lo que produce que se abulte tu estómago y sientas problemas digestivos que tanto afecta tu salud. Llama ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Comenzarás a ver resultados de inmediato. Garantizado. Desintrix Plus USA contiene fibras naturales, potasio, hierro, fósforo, calcio y vitaminas que ayudan favorablemente el buen funcionamiento de tu organismo. Venga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. Y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Comenzarás a ver resultados de inmediato. Con manejo y envío totalmente gratis.